Bienvenidas y bienvenidos sean todos aquí un nuevo videito inspirado en esta piedra preciosa llamada Jeoda aquí como ven aquí yo ya me lo hice en una manita y les voy a mostrar como lo hice para que ustedes vean en mi otra manita voy a utilizar esta base de Yelixir y este perdón por la salida de enfoque chicas pero cuando ya yo trabajo en mis manitas ya me pierdo totalmente y pues aquí así es como lo hago aplico la base y lo sumergí al glitter así es como yo aplico mi glitter pero tengo que mencionar que este diseño es inspirado en uno de una hermosa amiga porque este es un colaborativo que me invitó mi hermosa amiguita Insignity Nails dejaré el canal de ella en la cajita de descripción para que pasen a verlo ella me invitó y de ella fue la idea así es que ella me envió un video para que nos inspiráramos en ese y pues yo aquí está mi pequeña inspiración pues espero que les sirva alguno u otro detallito pero es un diseño muy fácil y a mí me pareció algo muy bonito parece ser que es una nueva tendencia yo en realidad no me gustó mucho la verdad yo me las quité en cuanto terminé porque sentí que estaban demasiado toscas y este no sé ya la verdad es que no me llamó la atención y le metí la lima cuando terminé chicas pero aquí les dejo a ustedes la opción porque recuerden que en gusto se rompen géneros y pues tal cual es como yo voy a trabajar como están mirando aquí en mi pantalla yo apliqué el glitter y encima primero la base y después el glitter para que se adhiera a la base y lo presiono un poquito con el dedo para que se compacte a la base después pongo el gel negro lo metí a lámpara y luego después lo saco y vuelvo a aplicar otra capa de negro y lo saco de lámpara y aplico el color blanco igual como vieron me manché y tengo que limpiar el exceso para que tengamos un trabajo limpio y después aplico el blanco y después de tantas aplicadas de gel fue lo que no me gustó que quedó muy gruesa la uña muy tosca y la verdad no me gustó me gustan las uñas muy delgaditas y pues en sí eso fue lo único que me incomodó entonces por eso decidí meterme la lima en todas las manos todos mis deditos, perdón en cada proceso yo curé en lámpara, chicas como vieron al final apliqué el gris en el dedito apliqué bastante porque tenía que cubrir muy bien el blanco porque lo que vamos a hacer es limar todo ese gel para llegar a donde está el glitter para formar esta geoda que es la piedra que es lo que queremos el efecto que queremos ahí se me fue la mano, chicas, de gel y estoy limpiando mi brocha y tratando de quitar un poco el exceso es solamente una pequeña idea del diseño que pudieran hacer ustedes si les gustara este tipo de uñas yo traeré otro diseño tal vez en mis manitas para el día lunes pero esta era solamente una opción porque me invitaron a este colaborativo muchísimas gracias mi hermosa por invitarme en la cajita de descripción dejaré el enlace al canal de ella ella dejó ella y este, perdón tiene un video hermoso y el diseño de ella me encantó perdón, perdón por los inconvenientes saben que yo grabo con mi celular así es que, este, perdón por eso pero sí, aquí estoy aplicando el finish gel para poder, este, ya finalizar y en donde tengo el glitter no aplico el finish gel pero como vieron ahora ya saqué de lámpara y empiezo a limar este, sí le puse un poco de presión a limado porque imagínense que tengo que penetrar varias capas de gel y este, y pues sí y fíjense que déjenme comentar que yo tejé las uñas delgaditas me gusta dejar las delgaditas cuando voy a poner gel para que no porque con el gel tienden a engruesar un poco entonces pero aún así me la sentí muy, muy gruesa y como que no no me sentía cómoda chicas por eso decidí retirarme este set este diseño, perdón solo me dejé mis uñitas como las miraron al principio allí como que el gel no le di bastante tiempo y al momento de presionar como que volvó para los lados pero, este ustedes cuando vayan a curar en lámpara el gel para que no les pase lo mismo que a mí cerciorense de que lo dejan los 60 segundos porque vamos a poner varias capas de gel y si tienen que estar muy secas una de otra como vieron ahí ya está saliendo el glitter ya le está dando un poco el parecido a la a la piedra preciosa gelda y este ya después se limpia para quitar todo el exceso de polvo y apliqué el gel el finish gel de Gelixit para volver a meter a lámpara y que así quedara el resultado del diseño a mí lo que más me gustó de todo esto que me dolió quitarme fue el glitter me encantó pero yo posiblemente me las me deje al quitarme el este diseño me ponga puro glitter en las uñas he mirado mis diseños así y me encanta es bien fácil chicas solamente apliquen la base de gel pongan el glitter presionenlo con su dedito para compactarlo muy bien al gel curen el lámpara y así se les queda no se les cae bueno chicas pues un placer estar aquí con ustedes pasar a saludarles les mando muchas bendiciones y muy agradecida con todas ustedes por estar siempre aquí en este canal recuerden que no soy una profesional simplemente traje un diseño de alguien más recreado en mí pero este espero no les incomode y no se molesten y no se les olvide pasar al canal de mi hermosa amiga Encinity Nelf así se llama su canal estará en la cajita de descripción para si gustan pasar por allá a mirarlo como ya saben también estará la información de la tiendita de Los Ángeles por si les gustaría comprar algún glitter de estos o el gel como saben yo utilizo mucho esa marca y me encanta así que pues espero que les guste se me cuidan les mando muchos besos y bendiciones como siempre adiós adiós chicas se los vio muah chicas 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 Gracias por ver el video.